... Después de la guerra de la independencia, los defensores de Fernando VII se dividen en dos bandos, los liberales y los realistas. Los liberales quieren implantar en España un régimen heredero del espíritu de la Revolución Francesa y plasman sus puntos de vista en la Constitución de 1812. Los realistas, por su parte, desean mantener la monarquía absoluta. Cuando Fernando VII regresa de su cautiverio en Francia, no jura la Constitución, pero tampoco acomete ninguna reforma. Comienza una sangrienta guerra civil entre el bando liberal, que controla el ejército y las ciudades, y el realista, que inicia una guerra de guerrillas. En 1823, el monarca francés Luis XVIII envía a España sus tropas y el conflicto acaba resolviéndose a favor de los absolutistas. Entre 1823 y 1833, Fernando VII inicia una política moderada que no goza del apoyo de los ultrarrealistas ni de los liberales. En diciembre de 1829, seis meses después de la muerte de su tercera esposa, Fernando VII se casa con su sobrina, María Cristina de Nápoles. Según el auto de 10 de mayo de 1713, si Fernando VII fallecía sin hijos varones, su sucesor sería el mayor de sus hermanos, el infante don Carlos, partidario de la monarquía absoluta. Después del embarazo de la reina María Cristina, el rey promulga la pragmática sanción que deroga la legislación sucesoria implantada por Felipe V. Desde este momento, cualquier hijo de Fernando VII, hombre o mujer, se antepone en la línea sucesoria al infante don Carlos. El 10 de octubre de 1830, nace la princesa Isabel, que reinará en España como Isabel II desde 1833 hasta 1868. En septiembre de 1832, Fernando VII cae gravemente enfermo. Su mujer, consciente de los apoyos que don Carlos tenía en el ejército y la administración, accede a que el agonizante monarca derogue la pragmática sanción. Don Carlos vuelve a ser el sucesor de la corona. Pero el rey no fallece. El ministerio es destituido y todo vuelve a disponerse a favor de la sucesión femenina. En junio de 1833, Fernando VII reúne en los Jerónimos las que serán las últimas cortes del antiguo régimen que juran a la princesa Isabel como heredera al trono. En 1828, el marqués de Zambrano reorganiza el ejército español. Sus efectivos llegan a 65.000 soldados. A ellos se añaden 10.000 hombres del cuerpo de carabineros, los efectivos de la marina y el sistema de milicias provinciales que permiten movilizar con rapidez a 35.000 reclutas. En el último año del reinado de Fernando VII, los oficiales sospechosos de ser fieles a don Carlos son expulsados. La corona cuenta además con los voluntarios realistas, milicia armada del absolutismo de aproximadamente 300.000 hombres. Como en el ejército, sus cuadros son depurados, excepto en Navarra y Bascongadas. Estas provincias de régimen foral dependen de las respectivas diputaciones y son muy difíciles de controlar desde Madrid. Al morir Fernando VII, en 1833, todas las unidades del ejército regular apoyan a su hija, Isabel II. A favor de don Carlos, solo se sublevan algunas unidades de voluntarios realistas, como las de Burgos, el Maestrazgo, Navarra y Bascongadas, zonas con escasa presencia militar. Sorprendentemente, gran parte de los generales que habían dirigido a los realistas durante el trienio constitucional apoyan a Isabel II. Cuando todo parecía perdido para los partidarios de don Carlos, a finales de 1833, aparece en campaña el coronel Tomás de Sumalacárregui. Gracias a él, las desmoralizadas guerrillas que aún actuaban en el país vasco navarro, se convierten en un ejército capaz de batirse de igual a igual con las tropas de Isabel II. A mediados de 1834, el ejército isabelino recibe un valioso refuerzo con las tropas del general Rodil, que tras participar en la guerra civil portuguesa, regresan y se dirigen al norte. La situación de los carlistas se torna crítica. Sumalacárregui comunica a sus oficiales que de no recibir más armas y medios, tan solo cabe sucumbir con honor. En tan difíciles circunstancias, don Carlos da un golpe de efecto. Huye de Portugal, elude la vigilancia de las autoridades inglesas y francesas y se presenta en medio de sus tropas. Cunde el entusiasmo entre sus seguidores y se obtienen nuevas victorias. La infantería carlista, más ligera, resulta más apta para la guerra de montañas que los regimientos isabelinos. Durante la Primera Guerra Carlista, los seguidores de don Carlos logran organizar tres ejércitos independientes. Las unidades se forman según la procedencia geográfica de sus miembros, Navarra, Castilla, Cantabria, Aragón, Tortosa. Las tropas del ejército isabelino se articulan en regimientos y las carlistas en batallones. El conjunto de fuerzas de una determinada procedencia geográfica compone una división. Las banderas de las unidades isabelinas se mantienen dentro de la ortodoxia militar de la época, con predominio de las aspas de San Andrés. Las legitimistas son más libres y pueden representar los ideales de los combatientes. Además de sus ejércitos, los carlistas cuentan con numerosas guerrillas por toda la península. Algunos de sus componentes siguen llevando una vida normal y tan solo se reúnen para sus operaciones. Los asaltos de correos y diligencias y las incursiones en poblaciones poco guarnecidas eran sus acciones más frecuentes. En Castilla-La Mancha adquieren tal importancia que llegan a establecer una academia militar y comparecen en numerosas ocasiones ante las puertas de Ciudad Real y Toledo. Su contrapunto es la Milicia Nacional Armada, de 600.000 hombres. En octubre de 1834, Sumalacárregui vence a una fuerte división liberal en la Batalla de Alegría, localidad cercana a Vitoria. Lo hace en terreno abierto y tras apoderarse de su artillería. En la primavera del año siguiente, Sumalacárregui decide hacerse con el control territorial de la mayor parte del país vasco-navarro. Muchos generales se enfrentan sin éxito a Sumalacárregui. Entre ellos destaca Espós y Mina, famoso guerrillero a cuyas órdenes habían servido la mayor parte de los navarros carlistas durante la Guerra de la Independencia. La guerra se suaviza en abril de 1835, cuando por mediación inglesa se firma el convenio Elliot para intercambio de prisioneros. La necesidad de conseguir fondos empuja al mando carlista a conquistar Bilbao. A los pocos días de establecer el sitio, Sumalacárregui es herido por el rebote de una bala y fallece el 24 de junio de 1835. Tras su muerte, el mando de las tropas carlistas es asumido por el general González Moreno, que considera que es el momento para una batalla decisiva. Presenta combate en Mendigorría al general Isabelino Fernández de Córdoba. Es la mayor batalla de la guerra. La derrota hace que Moreno sea sustituido. Frente a la posibilidad de expansión propugnada por varios jefes carlistas, los más audaces quieren establecer la guerra en otras provincias y envían pequeñas columnas militares. Al mismo tiempo, el general Córdoba rodea el territorio carlista de una fuerte línea de fortificaciones para impedir tanto el avance de los carlistas como la llegada de suministros. La más espectacular de las expediciones carlistas fue la realizada por el general Gómez. Con menos de 3.000 hombres, deambula durante seis meses por toda la península, tomando ciudades como Oviedo, Santiago, León, Valencia, Albacete, Córdoba y Cáceres. Llega hasta Gibraltar y consigue regresar al norte sin muchas pérdidas. Decenas de miles de hombres y generales tan prestigiosos como Espartero, Rodil y Narváez participan en su persecución. El regreso de la expedición de Gómez coincide con el levantamiento del tercer sitio de Bilbao, un fuerte revés para los carlistas. El prestigio alcanzado por el general Espartero en la liberación de Bilbao le supone el título de conde de Luchana. De aquí en adelante, su influencia política y militar será cada vez mayor. En algunos puntos de España, la guerra iba tomando cada vez mayor relevancia. En el maestrazgo, la figura de Ramón Cabrera adquiere un protagonismo similar al de su malacárregui. El hecho de que su madre fuera fusilada por los liberales acentuó la dureza del general carlista. Por el tratado de la Cuádruple Alianza, ingleses, franceses y portugueses vienen a España para combatir contra los carlistas. En total forman un contingente de más de 20.000 hombres. Este ejército es duramente castigado en 1837 con la derrota de la Legión Británica en Oriamendi, el exterminio de la Legión Francesa en Huesca y Barbastro y la derrota de la División Auxiliar Portuguesa en Zambrana. Sin embargo, esta ayuda es esencial para el triunfo de la reina ya que sus escuadras bloquean el territorio controlado por los carlistas. En ambos bandos abundan los enfrentamientos internos a lo largo de la guerra. Una serie de revueltas militares consagran el triunfo del liberalismo dentro del bando isabelino que había soportado disputas entre absolutistas moderados y liberales extremos. Varios generales son asesinados por sus propias tropas al tratar de sofocar los motines. Desde entonces, el ejército toma parte en la política. Espartero, Narváez, O'Donnell, Prim o Serrano son los generales que gobiernan España durante el siglo XIX. María Cristina, la viuda de Fernando VII, es obligada por los sargentos de la Guardia Real a promulgar la Constitución de 1812. Tras tener noticia del asesinato de sus más fieles servidores, decide entablar negociaciones con su cuñado don Carlos para poner fin a la guerra mediante un arreglo dinástico. La decisión de la reina hace que los carlistas se retiren sin intentar asaltar la corte. En Cataluña, donde los carlistas cuentan con fuerzas numerosas pero poco disciplinadas, la situación cambia radicalmente con la llegada del conde de España. El antiguo capitán general del Principado con Fernando VII logra crear un ejército digno y establece su capital en Berga. Al comienzo de este año, el general Cabrera se apodera de la plaza de Morella y seis meses más tarde consigue rechazar el asalto liberado por Orá. Este hecho deja en evidencia el predominio que las armas carlistas habían adquirido en la zona. En la España isabelina, el Ministerio de la Guerra gastó una cantidad superior al total de los ingresos del Estado para sufragar el conflicto, aunque más apurada aún era la situación de la zona carlista. En el norte y en Cataluña, las diputaciones o juntas tuvieron un papel fundamental en la financiación del conflicto. A lo largo de la guerra, en el campo carlista, surgen numerosos periódicos controlados por las autoridades civiles o militares, que además de dar a conocer las disposiciones oficiales y los hechos de armas sirven para adoctrinar a sus lectores. Los periódicos llegan a convertirse en auténticas armas ideológicas de guerra. Surge la propaganda negra, publicaciones con apariencia carlista, pero que en realidad están firmadas por liberales. De esta manera manipulan a sus lectores para hacerles pensar que su bando está perdiendo. A mediados de 1838, el general Maroto es designado para mandar el ejército carlista del norte. Dada la enorme división interna que reina en las filas legitimistas, Maroto, tal vez instigado por el espía isabelino Abinareta, cree que los generales de las tropas navarras conspiran en su contra. Les manda a detener y fusilar en Estella, en febrero de 1839. Tras esos fusilamientos, Maroto se encuentra en una posición tan débil dentro de sus propias filas que no tiene más remedio que aceptar las condiciones que le propone el conde Beruchana. Estas se limitan a reconocer los grados del ejército carlista y pedir a las cortes que mantengan los fueros vasco-navarros. El 31 de agosto de 1839, la mayor parte del ejército carlista del norte fue entregada por sus jefes a las fuerzas isabelinas. Los batallones navarros y alaveses que trataron de resistir no pudieron continuar la lucha. Los que no se entregaron con don Carlos al frente tuvieron que refugiarse en Francia. El final de la lucha en el norte no significa el final de la guerra carlista. En Cataluña, la Junta Gubernativa del Principado depone al conde de España ante el temor de que pueda rendirse a los isabelinos. El anciano general es asesinado por su escolta cuando se le conduce a la frontera francesa. En el maestrazgo, Cabrera, gravemente enfermo, no puede hacer nada para impedir que sus guarniciones vayan capitulando una tras otra ante el embate del ejército de Espartero. Algunas de ellas, como la de Castillote, protagonizan heroicas defensas carentes de esperanza. Tras retirarse a Cataluña, Cabrera cruza la frontera por Berga el 5 de julio de 1840. El número de muertos del ejército isabelino, más de 66.000, fue superior al de los del ejército nacional o los del republicano durante la guerra civil española de 1936. Teniendo en cuenta la diferencia de medios militares y que la población española en 1833 era la mitad de la de 1936, queda de manifiesto la intensidad del conflicto. La emigración a Francia fue el destino de más de 20.000 carlistas, la mayoría de los cuales regresó pocos meses más tarde. Otros, sin embargo, murieron en el exilio. Música Música Música